La noticia del evento Cuando me llegó la noticia del evento Automáticamente lo llamé a Ñaño Dije Ñaño Escuchame, van a hacer este evento Tenemos que grabarlo Y se lo comenté Me dijo, dale de una Si llego a quedar, vamos para adelante Dicho y hecho, acá estamos Estamos al día 12 creo Y no hemos grabado mucho Ahora vinimos a Marple, vinimos desde Baires A grabar esto un poco Un par de días Y después seguir en Buenos Aires grabando más material Todavía A ver qué tal queda Un par de días Un par de días Siempre grabar el skate Reírse Y ya está A ver si queda El problema es que son Los jueces eran un medio estricto Pidieron un montón de pruebas y un montón de rutinas Y encima pruebas de filmer Hay que ver qué sale Es bastante difícil hacer 18 trucos en total 12 trucos fijos Y 6 rutinas Pero tiene que hacerte un mes A mí se me complicó Los primeros 10 días No grabé nada Nene estuvo trabajando en los primeros días Y después cuando él podía salir a filmar Yo tenía un dolor en la espalda Y estuve 10 días sin grabar nada Y recién ayer pudimos concretar Hicimos dos rutinas en un día Así que arrancamos con el pie izquierdo Pero pisamos con el derecho ahora Me parece que ya estamos El equipo El escuadrón, el sapito y el koala El evento en general Me parece un evento Super fresco Obviamente es la primera vez que Acá en Argentina hacen algo así Me parece muchísimo más sano y más productivo Que cualquier campeonato de skate Me parece que en este tipo de eventos Está en vos Grabar y hacer lo que vos quieras Y mostrarte de la manera que vos quieras Entonces me parece que es algo Super libre y que todo depende de vos No pasa más si es un minuto O diez minutos o un día de la venta Tenés un mes para expresarte de la manera que quieras Me parece lo más sano La mejor manera de producir Y depende de vos ¡Vale! 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 ¡Gracias!